Hola, muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, aquí en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y también en la Secretaría, donde se ha entregado, pues, esta petición, solicitud y exigencia. Me acompaña el abogado defensor, abogado Fausto Calix. Abogado, muy buenas tardes en vivo para HCH. Exactamente, ¿qué es lo que ha venido a presentar esta tarde? ¿Qué tal? Saludos al pueblo hondureño a través de HCH. Hemos venido a presentar un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional a favor de Mario Moncada, candidato a la alcaldía de Talanga, Francisco Morazán, que fue inhabilitado por el Consejo Nacional Electoral y fue declarado un recurso sin lugar en el Tribunal de Justicia Electoral. Y nosotros nos hemos basado básicamente en dos argumentos. En primera instancia, que la inhabilitación para los candidatos o candidatas a alcaldes no aparece regulado en la Constitución de la República. Sí aparece en la ley electoral, pero en este caso la ley electoral es una ley secundaria, que en todo caso debe ir en armonía y en consonancia con lo que establece la Constitución de la República. Lo segundo es que el país ha firmado la Convención Americana de Derechos Humanos y la convención en su artículo 23, numeral 2, establece los derechos políticos a elegir y ser electo. Y se dice que se puede reglamentar estos derechos por situaciones como la edad, como la nacionalidad, como la residencia, pero en ningún momento por vínculo de consanguinidad. Y la convención que fue firmada por el Estado hondureño tiene Honduras, sus tribunales, sus instituciones, la obligación de respetarla y acatarla. Y es por eso que en este recurso de amparo hemos nosotros traído a colación sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que ver justamente por situaciones políticas. Esperando que la Sala de lo Constitucional resuelva favorablemente. Y hemos pedido además, hemos pedido además la suspensión del acto reclamado. Es decir, la suspensión de la resolución que emitió el CNE donde inhabilita a Mario Moncada y pueda proceder durante el transcurso del proceso, pueda conocerlo y Mario Moncada ser inscrito como candidato a Alcaldía de Talanga. Esto se habla porque doña Ricci Moncada es hermano de su defendido, de la concejal Ricci Moncada. ¿Y cuánto espera en respuesta de esto presentado hace unos minutos? Bueno, esta Sala de lo Constitucional, así como ha tenido cinco o seis años para resolver algunos recursos, también ha resuelto otro en horas. Y por eso le estamos pidiendo a la Sala de lo Constitucional que al momento de admitir este amparo que hoy hemos presentado, también suspenda el acto reclamado. Es decir, suspenda la resolución de inhabilitación del Consejo Nacional Electoral y que sea así durante el transcurso del proceso hasta obtener la sentencia definitiva declarando con lugar el amparo y que Mario Moncada sea el próximo alcalde de Talanga, Francisco Morazán. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias por la información desde la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia en donde hace unos minutos se acaba de presentar este recurso de amparo. Con imágenes de Johnny Duarte yo regreso con ustedes. Buenas tardes.